A ver si esta vez no se va Por dios, que no se vaya Esperemos que no Espera, dale a estar, Esther Dale a estar, un momentito, por fin Mi madre, me voy a llenar de vídeos Espérate De poco tiempo De poco tiempo Perdón No pasa nada Tranquila Wow, se pone solo, ¿no? Sí Venga, tercer intento y el último Venga, dale, Esther Si no Si no, si se quita, pues hasta aquí Si no, se me llena el canal de vídeos cortos Y me van a decir Ah, estoy haciendo la del partner Sí, Enzo, tú estás en todo siempre Vale Yo le doy cinco minutos, qué malo No, tío, con el bonito gol que me había salido Hola, Manuel Como ves, se me va mucho el directo hoy El otro día pasó lo mismo con el GTA Me dio una rabia Cuando quiera Venga Vale, mía No te quejarás Mira, ves cómo no te quejas ahora ¿Cuántos habían abajo? Yo no me he quejado, guapa Pero te lo digo Ves que yo no lo hago Sino los jugadores son los que me bajan solo Dependiendo de la formación que tenga Sí, sí Eso no te lo crees ni tú Hola, zorro Pues lo que te digo Que lo de Málaga nos queda un poco lejos, eh Un poquito Un poquito, bastante, ¿no? Pero bueno Aquí a verano, quién sabe, ¿no? Todo puede pasar Yo, si ese pase llega A realizarse A finalizarse La copa tiene que ser mía, Esther Lo siento No te la voy a dejar Aunque estoy con el... Tío, qué empujones Eso no vale No, no Ah, tío Asume, me precipité Si no, no me deja tirar Tu amigo, el que yo conozco ¿Te refieres a Axel? Dice Enzo que le aceptes en Instagram Dice No, eso es personal Yo... Yo... Qué mala, eh No, tengo fotos personales De mi familia y demás Oh, sí Vamos De mi sobrina y no Pues no la subas Eso era gol, tío Eso era gol Yo... Y... Y Axel es de... Es de Francia Ahora me entero O vive en Francia Axel ¿Sabes quién es Axel? Axel se llama, ¿no? Axel Que juega con el sol Sí Eso era gol, tío Esther ¿Ha estado entrenando algo? Sí Se nota, ¿verdad? No De verdad que no Tenía ganas de jugar a FIFA Sí, anda ya Me emociono Lo cojo con más gala ¿Sabes qué pasa? Que después cuando juega Contra otra gente Juega súper mal O cuando jugamos en equipo Juega súper mal Y cuando juega conmigo Parece que se motiva O algo Es como si estuviera Ella... Yo creo que ella se imagina Que está en la grada Este, ¿cómo se llama? El No Year No Year Se imagina a No Year En la grada Y claro Ella se motiva Y pasa lo que pasa El Paco este Como corre Es francés Dios, pues no se le nota nada Pero nada Bueno, el nombre El nombre es un poco raro Axel Axel Me recuerda al de Aina Suma Eleven No, 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 no No, no Y la... Y la... Aguanta a ti Suerte No dudas Corre, Rodrigo Si llega Si llega Mira cómo llega Rodrigo Mira cómo llega Rodrigo Mira, aprende Que se le va, que se le va, que se le va Uy, te puse la espalda Eh, se tiró solo Su amor platónico, sí A mí también Ina Suma Eleven Manuel Noyo Se llama Manuel, ¿se llama? Sí, Manuel Noyo No sabía Ay Dios mío Que te tengo que decir Este, es que Esto Claro, es lo que hay Esto es amor platónico No el mío Por eso Lo sabes todo de él Por eso me es el nombre Claro No, hay cosas que no sabía Que le han dicho Así, como por ejemplo No No, tío Qué suerte Qué suerte Qué suerte Sí, leche Tú lo has creído Que tú lo has creído Vamos Bueno, aquí a verano Ya lo veremos Un saludo, Luis Ay, mi madre Yo espero que no se me oiga O sea, que no me oigan Digo Vale, llevo un gol, ¿no? Bah, más que suficiente Para que tú no ganes la copa Mientras tú no ganes la copa No la vas a ganar No, no Si me ganas o empatas Pero eso no va a pasar Así que Te voy a empatar Sí Sabes que no No, no fue fue de juego, tío No Desde que levantan ya la mano Dice Esther hizo ya lo del Bu Bu Che Dios, ¿cómo se pronuncia eso? Challenge Sí, pero el otro no sé ¿Cómo, Esther? El backback No No, Esther no lo ha hecho Yo sí lo hice Pero no lo subí al canal Si no lo hice Lo tengo grabado Pero Dejalo pendiente Vale, sí lo hice Pero lo Lo subí a Instagram ¿Eh? Hace años Sale nominándome Pero yo no lo hice No Y el otro challenge que hay No lo voy a hacer Yo tampoco Lo siento Y aunque me paguen Lo hago Vamos Yo ni aunque me paguen O algo No, va a mojarla No, Esther para hacer eso Le tienen que traer a Noyer Si no, no lo hace No Y a ti A una que yo me sé Le traen a Noyer Y ya está Vamos, vamos, vamos Una dejota que yo sé Segura, ¿eh? Da la mierda A hacer Vamos Vamos Porque sí ¿Por qué? Porque te Una caja de bombones Dice Sí, en Suez Ese Esther no lo hará A no ser que él no Y eso lo pida Una caja de bombones Eso es un bombón No estaría No, tío Que me va a marcar gola, tía No, tío Joder Este es pa'l carajo Es que me pistaste No, ya Con lo de Tú sabes Cerda ¿Qué cerda? Jaja Eres una tramposa, tío Yo no voy más con ti No, si tú ríete No, tío Eso no vale No Ríeme de pintarte Porque me quedé pensando No me puedo reír Que no me sale Ay, no Ahí empieza la risa rara de Esther No se ha gustado Voy a marcar otro Por un botón Empieza normal Y hace Parece ¿Cómo se llama? Parece una puerta Una puerta Oxidada Joder, Esther ¿Cómo que ¿Cómo voy a defender la copa Si Esther? Es que no vale, tío No, Esther Jope Eso no vale Tramposa Yo no voy más con Te juro Que este es el último FIFA que juego contigo El último directo Juego, lo que sea ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Porque sí Porque eso no vale Porque me despistaste Eso no vale No, pero yo No No me gusta eso Pero si No, si No me hace gracia Así no vale Yo también puedo empezar A decir un montón de cosas ¿Ah, sí? ¿Las digo? Vale Vale, vale Vale Ya no te habla tu ¿Cómo se llamaba? Tu super pretendiente Ese que está detrás de ti Que se llama Pablo ¿Dónde está Pablo? Que hace tiempo Que no sé nada de él En su casa Está en su casa Oh, te va a decir bueno Sí Que el hermano tiene un canal En YouTube Porque ya Me he suscrito Que tiene que Joder Ya no estoy concentrada Ya me desconcentraste Toda ¿Pero por qué? Porque sí No ¿Qué es eso? Pero estaba pensando En otra cosa Estaba centrada Y me desconcentraste Y eso no vale Perdóname No me volverás a armar No, ya, claro Ahora que me metiste el gol ¿Qué dices? Si el Málaga es un buen equipo El Valencia está Hay un montón de jugadores Que ninguno No Pa' que Si cada vez que sale Un jugador bueno Se lo quita el Madrid O el Barça Deja de quejarte Hombre A ti no, hostia No te hablas Estaba hablando Con el jugador Que le dio un puñetazo Al suelo No, tío No vale Me cago en la mierda Que parió Joder ¿Cómo puedo fallar eso? Sí, tío No, estoy concentrada Totalmente Joder No vale No vale No quiero que estés Conmigo Me dio mal Yo pensé que era gol Que hacía Arrozca rara Y me cago ¿Por qué no vale? ¿Por qué no vale? ¿Por qué no vale? ¿El gol? ¿El Ander? Sí No vale Ya, Bruno No me cago Ya No me cago ¿En serio? ¿Cómo es posible? Esther ¿Te acuerdas De ese chico Que te insultó Y a Steffi ¿Qué chico? Porque yo De los que insultan No me quedo con los nombres Prefiero quedarme sin jugadores A que me metes gol Lo siento Ya, yo te veo Ah, no Dios Sí, leche Vas a marcar tú No, tío No, tío No, no, no Es que me pasas No Joder Yo te he tenido la traga Que haya conseguida Y me he marcado No vas a ganar la copa No vas a ganar la copa No No, no, no Aunque me cueste a mi la vida No vas a ganar tu la copa Me niego La copa es mía, guapa Ala, ala Pita y al final Pita y al final Uff Uff, menos mal Minus mal Y que cuánto me queda 4, 5, 6, 7 Uh, uh, uh Me queda No, tío No puede ser Por diferencia de goles Ay, es que lo vi como Pensé que había perdido, te lo juro Qué mierda, no son 8 puntos Eso no vale, tío Sí Por dos goles Qué tonta No me jodas Pensé que había perdido, te lo juro Bueno, esta copa Está de ahí Y porque yo pensé que iba muy bien Otra copa más Dice, yo no jugo más que la tía esta Encima tiene suerte por la diferencia de goles Me han dado narices Y yo pensé que había perdido Eso es lo gracioso Chiquita suerte, tiene más suerte Que yo, vamos Bueno, me voy a callar, me voy a callar Me voy a callar Nada Que yo, nada ¿Qué hago, loquito? ¿Ya, ciego? ¿Qué hago? Qué mala perdedora Perdona que me haya ganado por diferencia de goles Eso sí que fastidia Que yo pensé que no Pero sí, la señora Hasta en eso tiene suerte En fin Sí, no digas nada ¿Para qué? Bien, si no me vas hablando sola No, no te vas hablando sola Sí, claro No te interesa No, sí No, no te interesa Por eso me vas hablando sola No No tengo suerte Bueno, a veces sí Tengo suerte ahora por los goles que te marqué Por dos, nada más Y si no me hubieras ganado tú Pero yo pensé que faltaba un partido más No que fuera así también Venga, el último Con el que te doy la gana Qué suerte tiene esta chica Pues mira, lo voy a poner como título Como título de este vídeo Lo voy a poner Del último Porque claro Se me van a subir tres Por lo del directo Pues el último Qué suerte tiene esta chica Como dice en Sor Pues lo voy a poner Voy a poner Que aquí estaba Este chico Buenas noches Sorro Gracias por estar en el directo Buenas noches A ver Yo voy de negro De negro va El azul Ese es el que yo tengo Por favor Yo lo dejo tal cual Yo lo dejo tal cual Acá está chica Ven a hacer Cuando quiera Le pensé que lo había dado Perdón Ven al último Y ya está Volver Minecraft al canal Pues si lo estoy pensando Vamos a un proceso Aparte que lo pide el platino Madre mía Ramsey dice Es esta del arsenal ¿No? ¿Volverás Minecraft al canal? Pues a lo mejor Para lo mejor Esto es el campo Qué verde ¿Qué campo es esto? Vale Me pasé Y luego Ahora Venga vamos Messi 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 Raquiti Chacal Corner Y Oye La tocó con la mano La tocó con la mano Qué tramposo Oye Eso es penalti No 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 ¿Por qué La pasas Para arriba? Porque se la iba a pasar De la derecha Pero lo equivoco Mira, ¿sabes por qué hago los vídeos tan tarde? Porque la mayoría de la gente que nos sigue Son de Latinoamérica ¿Sabes? Son de América Y claro, si lo hago temprano La gente no lo ve Y suelo hacerlo A esa hora, por eso Dime Venga Neymar Venga Neymar solo Contra el mundo Venga Neymar solo Venga Neymar solo Se libra de uno Ay Dios No Ay, el chuki ese Yo nunca lo llegué a ver ¿Sabes por qué lo hago así? Porque tú no te esperas los pases Cuando te llegan un pase así tan fácil No te lo esperas No, no te lo esperas Pero después no sé lo que hacer Sí Es verdad Porque como que ya estoy manteniendo pulsado Una tecla o cualquier cosa Y la pierdo Y la pierdo De por sí Te la regalo Vale Vamos Bien, Dalve Vamos Messi Va Messi Vale Messi No te emociones Vale Y se me cayó el ¿Cómo se llama? Esto de los Yosti La funda Pensé que ibas a decir Que se te cayó el directivo Y tú traeslo por favor No Calla, calla No seas gafe Esther Que tú eres muy gafe No Me pasé Me pasé Ay amiga Agallas me encanta Yo siempre lo veo Bueno, coraje en Latinoamérica Lo que me gusta es Garfield Ay Garfield Me encanta Uy Neymar Te acabo de dejar Todo lo que coligia ahí Porque esto es muchísimo Uy Si te llego a coger ahí Ya Es que casi me lo ha sacado un paspero Vale Que me sigues No sé cómo te la quité ahí No me pregúntes Tío, no me gusta el Barça en el FIFA No me gusta nada Chacha, no grites No grites Dije No Vamos, vamos Vamos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, tío, no La había sacado La había sacado A mí también A cada vez que veo a Garfield Me entra un bebé Ay, pero a mí me encanta Yo solo veo por las mañanas Cuando estoy sola Y no hay nadie en mi casa Lo suelo poner en el Boeing Que lo dan por las mañanas No, tío No me puedo creer Que haya hecho Todo ese jugadón Y vas y la paras El jugadón dice Eso es churro Perdón, no O sea, no me habías quitado el balón ¿Por qué no te das? ¿Por qué estás mirando los comentarios? Sí Ya Sí, tírate Ah, no Chucho El Messi Este no hace nada, tío Sale para allá Pues si me tiro él Caíndose al suelo Sí, claro Amarillo para ti Para Aldo ¿Te acuerdas de la partida del GTA Donde estábamos todos encima de Lidra? Tranquilo, Enzo Que la voy a subir La voy a subir Porque ahí Ahí Mira No me había reído Tanto en mi vida Que te marco gol Casi te marco La caída de Cosmin fue Un churro Es buenísimo Vamos, buenísimo No, lo siguiente Yo no sé cómo se le dio la cámara Yo no vi primera persona Yo no vi primera persona Es que está diciendo que yo Te vas, Luis Un saludo, Luis Gracias por estar en el directo Un saludito Chivas, ¿cómo haces eso? No sé Me sale solo ahora Me estoy emocionando Quiero ganarte Gracias No tuve la arsenal Sí, no tuve la arsenal ¿Qué pasa? Tengo cazorla, ¿vale? Desde que tenga cazorla Ya está Y yo tengo a Luis Suárez Tengo a Neymar Y tengo a... Toma Joder ¿Eso fue churro también? Tú me has dicho que soy churro Pues sí lo subo Mañana lo... No, pero... Esta semana sí lo subo El vídeo de Lydra Yo tengo que ver Es muy lindo Pero no solo es fue Cosmin, ¿eh? Muchos se cayeron Yo incluida Ahora, tú siempre te caes Perdón La idea del... Coño, que no me sale La idea de Lydra fue mía Sí, la verdad que sí No te trabes No te trabes Y Ro fue... No, y lo derro Ah, y lo derro Bueno ¿Quién te dijo que a preparar el triángulo? Vamos, Luis Y puló pa' abajo Muy buenísimo, te digo Muy buenísimo Bueno, quiero que me marques tres goles Chacho, si me empujó Bien, Neymar Vamos, Messi No, no, no No, no, no ¡Tírate! ¡Duna Suárez! Toma No, no, tío No, no, tío No, no, no No creo que me ganes con el marzo Está muy sufrido No, Fufano No Mira, ahí está Te vamos a mirar a alguien Yo le paso Espera, un momento Yo voy a asegurarme de meter todos los goles posibles Por si empatamos, ganaré yo No me voy a volver a pasar lo mismo de antes Este es el tiro del cable, dice Me contaría la derrota Me contaría la derrota Si tú tiras del cable ¿Qué? Te cuenta la derrota Sí, porque se te guarda a ti Tendríamos que tirar del cable las dos a la vez Sí, hombre, te has creído Yo no tiro de ningún sitio Ya, ya, yo tampoco Ay, no No soy mala perdedora tampoco Dania ¿Qué estás haciendo? Uy ¿Qué estoy haciendo? Dice, o sea, lo quita No me avisa de que va a poner la pausa Te dije, espera, que tengo uno lesionado Fue todo rápido Bueno Yugo Tengo un lesionado Ay, déjame Bueno, lesionado Tengo una tirita, yo qué sé ¿Qué haces? ¿Por qué se la pasas a ese? Sentido Vamos, Neymar Vamos, Neymar Toma Dios ¿Que solo es la primera parte? Vale Sí Sí ¿Qué? ¿Pasado? No me vas a marcar ¿Qué no? ¿Tú crees? No Lo creo Cuando cayó Ro Lloré de risa Ya verás tú por qué cayó Ro Ya verás tú por qué Lo que no se le ocurra a Ro ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Pita? ¿Pita? Vamos, ¿Pita? Páratelo, ¿Pita? Que no te metamos, por favor Otro corner si quieres Sí, ¿no? Sí, otro más ¿Qué no? Ay, es que está Lexi también Ni me acordaba Ay, Ozil No, Di María está en el United Creo Ay, tienes a mi Ozil El del perrito, ¿te acuerdas? Dios, lo que me reí Chacho, eso fue falta, tío Me emocioné No Yo iba a tirar bien Me había colocado y todo Sí Te la he quitado Te la he quitado Soy boba Cometo errores Y sin embargo Me doy cuenta Y no lo gorrijo Sino que Lo sigo haciendo Dios, eso era gol Di María se fue al PC PSG Verdad, ¿verdad? El Paris Saint Germain Eh, ya lo sabía, ¿vale? Pero yo Tú dices PSG Y yo te digo Paris Saint Germain Vale Vale Claro Tú siempre tienes que decir algo Me hacía ilusión decirlo Que me sabía el nombre Toma Cuarto Sí, tú me lo estás marcando todos ahora Para que ya Estudarán a lo siguiente Sí, sí, sí Que sí Este no Yo no sabía eso de Cosmin LOL Dicenso Cosmin, una vez fuiste al Stripper Club Y pediste un baile privado Espero que no haya sido con Zafir, ¿eh? Hostia Gracias Estoy emocionada con Zafir Tu mejor ambiente Dejá a Zafir Con Zafir no se mete Zafir es sagrada Es tan sagrada como Dakota, ¿eh? Así que calladita Un, dos, tres Amigos, por siempre ¿Qué hice? No me desconcentré Contra No Te la voy a marcar ¡Viva! ¡Búrlate! ¡Ay, dulce! ¿A qué no puedo...? ¿Me recuerdas? ¿Sabes que me recordó a eso? ¿A cuando tú estabas en el campeonato S de pádel Con tu amiga Carolina Y no atinabas con los pases O sea, con los saques Con los saques Calla Que es lo más fácil del mundo Pero yo estoy acostumbrada a jugar al tenis Y el pádel saca mis violentes Enzo Zafir, ¿eh? Cuidá con Zafir, ¿eh? Que Zafir es a mí o mía Es mi madre Que no puedo hablar muy alto Que se me oye Y pagué 20 euros Por dos partidos cagados Sí Porque iban ganando Iban, ¿cuántos sets? Iban Tenían cinco sets por delante Cinco Y las remontaron Porque este se puso nerviosa Y no atinaba con el saque Me meo Y Carolina estaba cabreada En plan ¿Qué estás haciendo? No me olvidaré Por eso nunca me ha dicho De jugar más partidos Que que salgamos a perder No, pero si tú jugabas mejor que ella Lo que pasa es Ay, Dios Lo que pasa es que Sí ¿Eso es lo que pasa? La poderiosa y los nervios no pueden Sí Cosmin Cuidadito, ¿eh? Un, dos, tres 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 Venga, la manita Me falta uno Ahora silencio ¿Qué voy a tener? Una conversación Joder, se fui Joder, Esther Cállate Es que no puedo con esa parte del vídeo De verdad Tienen que verlo, ¿eh? Top 10 Tienen que ver esa parte Se fui ¿Te acuerdas cuando íbamos a colegio juntos? Un, dos, tres No, el chico Que bella No, el chico Es que no entramos Pues, el chico Deberíamos la formación Deberíamos la formación Deberíamos la formación Deberíamos la formación Messi Messi, faltaba Messi, hombre De editor ¿A qué te refieres? Me hice eso, chica ¿Por qué no cambias de editor? ¿A qué se refiere con el editor? No sé ¿A qué se refiere? No, tío No, el balón Déjame Ya te hice la manita Ya, ya me puedo quedar tranquila Ya si me empatas a punto No Sí, te voy a dejar leche ¿Qué haces? ¿Qué dices? No, tío ¿Pero por qué? ¿Cómo es peta? No, me voy a pasar lloviendo ¿Por qué la paga? Eso, Esther Traga saliva ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ah, no sé ¿Te noté como inyugada? Así que no sé ¿Qué pasa? Lo estaba haciendo a drede Para ver si te marcaba Y para ir a por el petiro No me voy a marcar más ¿Qué no? Porque te estás humillando Después dice que la gente Como yo soy yo Tío, hombre Chinchate Ya me tocaba Bueno, para ti Pues para ti la manita Pero ella tiene la copa Sí, la copa Tiene la copa Anterior Pero La próxima es mía Y tengo más copas que ella Así que Por copas que no sea Sí ¿Sabes que sí? Obviamente Ten cuidado Vamos No, ti Portero Que oso Nueva vida Breve Cancí con un botón Y tengo que marcarte Lindo El rosco No me voy a llevar Bueno, me quiero llevar el rosco No me hagas esas cosas Que no te quieres llevar el rosco ¿Qué rosco? El cero Venga Neymar Faltas tú Ya marco Neymar marco Que no me vas a hacer nada Perdona Ya te he metido tres goles Digo, cinco goles No te voy a hacer nada Dice Ya te he hecho ya Que no me vas a hacer más Digo Creo que sí Me refiero Ah no, tú crees No Toma Que cuando cambio de editor ¿Y por qué me dices eso? ¿Tú sabes acaso qué programa uso? Imagino que sí Chú Ese le iba a dar un patadón No me vas a hacer el uno Mi manita quietita No tío No Vamos, tira Puerta Joder Quiero marcarte un gol He tenido todas las oportunidades Y no te guardas Y no No, no Sale la pelota Tío Dime Santos ¿Qué me preguntaste? ¿Qué me preguntaste? Gané Gané Chicas, ¿cuándo se van a dejar ver? Algún día, Raúl Algún día ¿Cuándo qué? ¿Cuándo nos vamos a dejar ver? ¿Cuándo vas a aceptar solicitudes? ¿Cuál es tu idea, Santo? Yo creo que el Sony Vegas es mejor Pues sí, puede ser que Sony Vegas sea el mejor No lo sé Yo uso otro, así que no sé Cada uno ¿Hay tantos programas? Sí ¿Qué es Ter? ¿Qué se siente haber sentido un 5 a 0? Eso es por todas Y por lo de concentrarme Perdona Pero creo que ya te vengaste lo suficiente Vale, lo tendré en cuenta Pues acabo Hasta aquí llegamos Pues chicos, muchas gracias por estar en el directo Nos podéis seguir en Twitter, Instagram y demás Si queréis Para entrar desde cuando sea el próximo Los próximos directos y demás Y eso, muchísimas gracias por estar ahí Estés, despídete porfis Que nunca te despide, siempre me despido yo Muchísimas gracias a todos Y por haber visto mi 5 a 0 en contra Que ya se me mueve Empiezo bien Acabo mal Pues vengan, cuídense Un beso Adiós Adiós Sin comentario ¿Por qué? ¿Por qué? Queda bien Adiós Adiós Adiós